Música 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 Pues ve, después de escurrir Ve y hacer mi lado al ombligo Se quedó el principio sin ti Y yo aburrido jugaba conmigo Dígame el café de aquella casa De aquellos cantos de la sirena Salga a la calle y un sol te abrazo Un poco un carajo y un mar Llega un bar que él cantaba Café y fría de adoramelo Y yo aburrido jugaba conmigo Y yo aburrido jugaba conmigo Música 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 Música